Que siga la fiesta y que todos se echan Vamos a bailar, a olvidar las penas y los problemas Que siga la fiesta hasta que amanezca Que la vida torna y hay que vivirla en lo que detengan Hemos llegado en un momento que la cosa está mal Hay una pandemia, hay guerra y gente sin trabajar Pero vamos todos a juzgarnos en comunidad Para ayudar a todos nosotros a la humanidad Que siga la fiesta y que todos se echan Vamos a bailar, a olvidar las penas y los problemas Que siga la fiesta hasta que amanezca Que la vida torna y hay que vivirla en lo que detengan La fiesta está buena y vamos todos a disfrutar No te pongas triste que todo esto va a pasar Pero hay una cosa que siempre debemos recordar Somos todos hermanos y estamos aquí para ayudar Que siga la fiesta y que todos se echan Vamos a bailar, a olvidar las penas y los problemas Que siga la fiesta hasta que amanezca Que la vida torna y hay que vivirla en lo que detengan Se armó la rumba en México Que siga la fiesta hasta que amanezca Que siga la fiesta hasta que amanezca Que en la fiesta se ha puesto buena, ponte a bailar, no olvides la pena Que yo te invito a bailar, que yo te invito a gozar de la tremenda fiesta Es una sola fiesta Es una fiesta, hasta que valenga, me encantó Que siga la fiesta, hasta que amanezca No te me pongas triste mi hermano, que estoy aquí para darte la mano Que siga la fiesta, y que todo no venga Que la vida es una y hay que vivirla, pero que siga la fiesta Pero que siga la fiesta Pero que siga la fiesta Pero que siga, que siga, que siga la fiesta No te me pongas, no te me pongas No te me pongas, no te me pongas